Alegres más no tanto. Las bolsas europeas han enfriado su empuje tras la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos, que por su fortaleza vienen a dar la razón a la Reserva Federal en su calma por bajar tipos de interés. El IBEX 35 ha sumado casi medio punto, hoy y durante la semana un 1,2%. Unicaja Banco ha elegido a José Sevilla como próximo presidente del Consejo de Administración de la entidad. Sustituirá a Manuel Azuaga, que el pasado noviembre presentó su renuncia. Sevilla es actualmente consejero en Reta 4 y fue consejero delegado de Banquia de 2012 a 2021. CaixaBank obtuvo un beneficio histórico durante 2023 de 4.816 millones de euros, casi un 54% más que el ejercicio anterior. El margen de intereses creció un 54% y la aportación de las empresas participadas un 26%, mientras que las comisiones cayeron un 5%. Esto nos permitirá abonar un dividendo a nuestros accionistas equivalente al 60% de este resultado. Aproximadamente 2.890 millones de euros, de los que más de 900 millones revertirán a la sociedad a través de la Fundación La Caixa. En Agassi, la agrupación de fabricantes de cemento de España, Oficemen, han firmado un acuerdo para aplicar soluciones para la descarbonización. Entre ellas se encuentran infraestructuras para el transporte de hidrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. El acuerdo tiene una vigencia de dos años. Los ingenieros de Valladolid han presentado la Fundación Tecnovite, que tiene como objetivo la óptima adopción de los avances tecnológicos e industriales para el bien de la sociedad. En su patronato están presentes distintas instituciones, como las universidades de Valladolid y Salamanca, o el Consejo Económico y Social de Castillo y León, o empresas como Michelin, Ibeco o Matarromera. ¡Suscríbete al canal!